A las 10 de la noche, o sea que cambiamos nuestro sistema de trabajo y nos vamos hasta altas horas de la madrugada debido a muchas denuncias, muchas quejas que se ha recibido de la población por la difícil situación que se vive en el tránsito en la noche. El equipo de la inspección general estuvo en las calles esos dos días y bueno, espiró metro en mano a los efectos de medir el alcohol en sangre en los conductores de decibelímetro en mano, a los efectos de medir los ruidos molestos provenientes de los autos. Dio como resultado 21 autos y camionetas detenidas, lo que nos llevó a que el domingo no pudiéramos trabajar porque no teníamos más donde meter vehículos. El depósito ya está saturado y estamos usando el estadio como depósito alternativo y 4 motos también detenidas. En este caso, como podrás apreciar, fueron mucho más los autos y camionetas que las motos debido a que esos controles se llevaron de acuerdo a los reclamos que habíamos recibido. Cesos por parte de automovilistas que molestan a mucha gente con el sonido a alto volumen y conduciendo a alcoholizados. Se realizaron 5 espirometrías positivas, 4 masculinos y una femenina, con guarismos altos todos y en algunos casos, en dos de los casos, reincidentes. O sea, personas que o ya tenían la libreta suspendida en uno de los casos o hacía pocos días que había vencido la suspensión de su documento y ahí reincidieron en manejar alcoholizados. Estas otras personas que estaban con espirometría positiva, ¿le retiraron la licencia de conducir? Sí, le retiramos la licencia de conducir y ya en el día de hoy estamos haciendo los informes correspondientes a los efectos de que se realicen las denuncias ante el juzgado de falta. Porque ya te digo, en algunos casos tuvimos guarismos muy importantes que superaban los 2.30, los 2.40 por prueba, cosa que amerita la aplicación de la ley de faltas que incluye una condena de trabajos comunitarios. ¿Para recuperar estos vehículos qué deberían hacer? Ah, pagar las multas. Pagar las multas en todos los casos. A veces la gente dice, no, porque no se pagan las multas. No, nosotros no pasamos hasta las 3, las 4 de la mañana trabajando para que después nadie pague las multas. Todos estos casos acá para levantar los vehículos se pagan las multas correspondientes y en el caso que sea algún vehículo uruguayo, bueno, si se presenta al dueño se le entrega el vehículo, pero la multa va a la patente. O sea que el vehículo va a quedar debiendo. Hay multas importantes, hay valores de 16, 17 mil pesos. Tenemos 3 o 4 que andan alrededor de 12 mil pesos y en todos los demás casos las multas andan rondando los 5 mil pesos. Gracias. 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 Gracias.